Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Esta importante declaración hecha por Khan Yaman a su familia fue una sorpresa para todos. Khan Yaman, el guapo actor del mundo de las revistas, suele estar en la agenda no solo por su carrera sino también por su vida amorosa. Sin embargo, esta vez la noticia llama la atención no solo por sus relaciones sentimentales sino también por el drama que vivió con su familia. El tema que llamó la atención de los medios y los fanáticos recientemente fue que Khan Yaman volvió a iniciar una relación con Demet Özdemir después de romper con su exnovia Dilett Taliyata. Sin embargo, la reacción de la familia de Khan Yaman ante esta situación sorprendió a todos. En su última entrevista, el actor expresó cómo respondió su familia a este proceso y dijo, mi familia no podía aceptar el hecho de que rompí con mi exnovia Dilett Taliyata y comencé a tener una relación con Demet nuevamente. Esta afirmación abrió la puerta al conflicto entre las relaciones familiares y la libertad individual. Khan Yaman afirmó que entendía la reacción de su familia y que le tomó tiempo aceptarla. Al afirmar que necesitaba tiempo para lidiar con la reacción de su familia ante su renovada relación con Demet, Khan Yaman afirmó que estaba esperando el apoyo de su familia. Mi familia es muy importante para mí. Quiero que me comprendan y quiero entenderlos a ellos. Pero no se limitó sólo a la reacción de la familia. Es curioso cómo aborda Demet Özdemir la relación de Khan Yaman con su familia y este proceso. Sin embargo, por ahora no hay ninguna declaración de Demet Özdemir. Este proceso lleno de drama que está atravesando Khan Yaman junto a su familia en los últimos días ha provocado muchas discusiones y especulaciones entre medios y fans. Sin embargo, Khan Yaman enfatizó que hará esfuerzos para fortalecer los lazos familiares a pesar de todo. Mi familia es lo primero y él seguirá manteniendo la relación con su familia y estando ahí para ellos, dijo. Khan Yaman dijo que hará esfuerzos para fortalecer aún más sus lazos familiares durante este periodo y continuará manteniendo la relación con su familia. Sin embargo, parece que con el tiempo quedará claro si su renovada relación con Demet y su familia aceptarán esta situación al final de este proceso. Al parecer, la relación de Khan Yaman con Demet Özdemir y este proceso con su familia se aclarará con el tiempo. Sin embargo, por ahora no está claro si la familia del famoso actor aceptará esta situación. Parece que el mundo de las revistas seguirá de cerca esta dramática historia. Sin duda, habrá novedades que todos esperarán con interés en este proceso. Como resultado, las relaciones familiares y la nueva relación de Khan Yaman crearon un gran impacto en el mundo de las revistas. Sin embargo, parece que en los próximos días quedará claro cómo terminará este proceso y cuál será la reacción de su familia. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.